A por ellos, oe, a por ellos, oe, a por ellos, oe, a por ellos, oe, a por ellos, ee, oe. Contigo está esta afición que te lleva dentro del corazón. Dale fuerte, llevamos de elección, el tiempo de ganar el fin llegó. ¡Hey, hey, hey! A por ellos, oe, 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 a por ellos, oe.